La tradicional cena navideña que la Municipalidad de Guatemala ofrece todos los años, en esta ocasión será diferente. La Navidad es esa época del año, donde hay ilusión, donde hay esperanza y es ideal para compartir en familia. Que los niños se ilusionen, que los jóvenes disfruten y que los adultos vivan el verdadero significado de la Navidad. Los esperamos este 24 de diciembre frente a la Municipalidad de Guatemala a partir de las 7 de la noche con la cena para llevar.